¡Hola a todos! Esperamos que os gusten estos vídeos tutoriales sobre reparación de coches de Autodoc. Estas son las herramientas que van a ser necesarias. Todos los artículos se encuentran disponibles en la app de Autodoc o en nuestra página web. Encontrarás enlaces a dichos artículos en la descripción. App de Autodoc. Todas las piezas del coche a los precios más bajos de su teléfono. Pruébela usted mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y haz clic en la campana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te interesa uno de los productos puedes encontrar el enlace en la descripción. 20.- Fousa. Y Utilice el impacto del arroba. Utilice el impacto del amortizador. 43. Remenque la puesta del rango de aireamiento del rango de aireamiento interior. 44. Instruir la puesta del rango del aireamiento del aireamiento interior. 45. Desconecte la rueda del aireamiento del aireamiento interior. 46. Retire la puesta del aireamiento interior. 47. Entra el sujeción. 1. Ponga el palco de las calabotas del las pago de la ruta. 2. Relatera el parácto de limón de la palma de la lábilla. Utilice un palco de palma de la palma de la moja. Utilice una posibilidad de fregúre. Utilice un palco de palma de la pompillaje. 7. Descufla una llave de la guía de pavio. 8. Moje la vaga de la guía 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 de la guía. 9. Amar el sistema de guía de la guía de la guía de la guía de la guía. Gracias por ver el video.